¡Hey pero que show bandita! Wolverine 0 ha llegado a Fortnite bandita 1 de agosto a la skin del club de Fortnite Vamos a echarnos una partidita en modo 0 construcción a ver que tal nos va Y algo bien importante y es que a todas las personitas que comenten el mejor código para colocarlo en la tienda de Fortnite Que es código ELCHARLY y me comenten su ID en este video van a participar automáticamente en una rifita Rapidita express solamente para este video para un emote ¿vale? Entonces participen, participen, el ganador lo anunciaré en un short el día de mañana para que estén pendientes Para que participen, vamos a echarnos una partidita 0 construcción, ahí está la nueva portada Vale gente pues vamos a movernos aquí por el cañón condominio a ver si podemos encontrar armitas, cositas buenas Al menos ya me salió un cofre decente, pero el loot que tal estará, uy bueno el loot está bueno El loot está bueno, creo que me viene cayendo un men por aquí, voy a lootear bien aquí el edificio este Para que no pueda encontrar muchas cositas goods Y me falta nada más un cofre, vamos a abrir el cofre que está acá arriba, perfecto, picamos, pim pam pum Acabamos de llegar al nivel 101 por lo que significa que el siguiente video muy probablemente sea con la skin de Darth Vader O con la skin de John Cena, ahí ustedes decidan gente A ver Son dos eh, son dos y ese me lo van a robar Ok Ok bueno no me robaron ninguno, bajón de FPS es monumental, monumental Pero ya sacamos dos killsitas, dos botsitos, no traían armas Estuvo easy el asunto ese, pero mira, dos kills que cuentan bastante bien Dos kills que cuentan, ah claro que sí, como de que no, como de que no Y a ver, escuché que alguien me disparaba Pero no sé si era por allá o por dónde fue Ay, aquí está Madre del amor hermoso, no te vi, no te vi men No te vi, pero mira, no te vi, pero tampoco te di chance de que me metieras las manos A ver, ¿para dónde está? Ok, ese está muy lejos Está del otro lado del río A ver, a ver, a ver No, pues se me escapó Se me escapó, puedo pusharle con la granada esta de choque, a ver Perfecto Estamos más cerca ¿Dónde estarás? Ok, ya te oí Ya te oí, FPS, por favor, manténganse estables Papi, ¿cómo te va a dar sed? ¿Cómo te va a dar sed a medio enfrentamiento, men? Eso no puedes hacerlo Eso no puedes hacerlo y menos cuando Charlie es el que está pushando, men Ese no fue el que le disparé hace rato del otro lado del río Ese no fue, pero Pues sacamos una killsita Vamos a recargar todo y ya de ahí nos movemos Yo estaba pushando hace rato sin escudo No me había dado cuenta de eso Peligroso, ¿eh? Peligrosa maniobra del Charlie Pero mira Salió bien Ese dato se está protegiendo ahí con las barritas A ver Ok, se fue con un treinta y tantos Le rompimos el escudo Pero probablemente haya sido el escudo provisional Vamos a agarrar un poquito de altura ¿Dónde andarás, muchacho? Voy a pegar una escaneada porque de verdad no sé dónde se me fue Ok, ya lo veo Lo veo, lo veo, lo veo Salió corriendo el men Ok, Charlie Muy bien, muy bien Ok Perfecto, Charlie Perfecto, Charlie Pusheando, pusheando bien Rascando kills A ver Esta es escopeta automática Ah, mira Me voy a llevar esta En lugar de la de dos disparos Aunque la verdad es que la de dos disparos me funcionó Excelentemente bien ahorita En estos PVPs que nos estuvimos aventando Y ahora sí, gente Vámonos para la zona segura Porque se viene la tormenta Y yo estoy un poquillo lejos Pero lo bueno es que creo que por aquí tengo un carrazo Disparos por aquí adelante Y eso es Música para mis oídos, gente Ok, una más Es un caos Ok, un caos Ay, caosito Ay, caosito Te faltó Te faltó mi caos Te faltó Ni modo, men Ni modo Te tocó perder Siete killsitas, eh Ojito con las siete kills Que se había sacado el chalecillo En menos de El primer círculo Antes de que el primer círculo acabe Perfecto Buen video, eh Muy buen video hasta ahora Patitas, ¿pa' qué las quiero? A ver Ok, ya te veo, ya te veo, ya te veo Ya te veo Pero No te voy a ir a pushar Porque muy probablemente me esté rateando ese arbusto, men En las ratas nunca confíen, men En las ratas nunca le confíen Pues la verdad preferí No buscarlo Y adelantarme a meterme a la zona Porque le digo Lo perdí, lo perdí, lo perdí Y en la Switch Los PvP's así en cortita Si no trae desventaja Está un poco difícil Pero a ver Vamos a acercarnos hacia la zona Donde hay disparos Igual vamos a acercarnos a la zona Un poquito por allá Me acerco un poquito para acá Y otro poquito para allá Un poquito al peligro Y un poquito a la seguridad ¿Saben? Bueno gente ¿Ustedes qué opinan de esta skin? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Se comprarán en el club de Fortnite? ¿Tienen activado código El Charly En la tienda de Fortnite? No lo olviden Importante Está chida La verdad es que ya hay muchas espadas en Fortnite Eso es cierto Pero Ese está chido también O sea Desembainas la espada ¿Saben? Para sacar el pico Para activar el pico Entonces eso Está bastante cool Vamos a cerrarle a estos panes Que andan por aquí Míralos Los agarramos Es el Yaco Gente Es el Yaco Írenlo El Yaco debería estar en clase Y anda aquí Anda aquí en el Fortnite Y esa creo que es Creo que esta es la que andaba rateando Como que no sabía yo Si andaba rateándole o no Pero creo que no era Creo que no era Voy a bajar nada más A lootear de rapidillo A ver si me da tiempo Perfecto Ójale Ójale Ahora Charlie Ahora Charlie perdiendo la altura Eso es peligroso Miren Miren Me voy Me voy Me voy Me voy de aquí Se me estaba complicando La grieta Siempre salvando al Charlie La verdad A ver Nos vamos un poquito A unos unos más tranquis Mira 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 Me voy aquí Porque de aquí Yo sé que te veo Ok Creo que Creo que esta eres tú ¿No? A ver Mira Voy a bajar ya Porque ya hice unos cuantos disparos Entonces ya mi ubicación La he revelado Estoy un poco en aprietos No les voy a negar Que no estoy en aprietos Porque No traigo vida Pero Ya he sido bendecido Por el Fortnite Y mira Nos ponemos Spraycito Perfecto Y Nos echamos Splash Ándale Ándale Charlicillo Nos llevamos este Perfecto Así Muy bien La grieta Como siempre Salvando al Charlie Muy bien hecho Gracias grietita Te tuve que ocupar La verdad es que no quería Ocuparla todavía O sea Quería enfrentarme bien A ese pana Pero Cuando empezó a hacerme Más daño Del que me gustó Dije No, no, no Creo que es momento Creo que es momento De De hacer La 33-12 Y retirada Vámonos Vámonos A ver Este es un men Ah no Pensé que era Pensé que era un enemy A ver Hay gente allá adelante Los veo Los veo Los veo Los veo Y tengo uno aquí De hecho Ok Muerto Y tengo otro Allá adelante Tengo otro Por aquí adelante Lo alcancé a ver Lo alcancé a ver A la distancia men Pero ahora no lo ubico ¿Sabes? Ok Se anda pegando Se andan pegando por allá Voy a completarme El 200 de escudo Todavía quedan 10 Estamos top 10 Y llevamos 10 kills Si puedo Si muero ahorita La verdad No tendría No me iría enojado No me iría Molesto Porque Llevo buenas kills Ay Charlie Pero si te mueres Por tormenta Ahí si me voy a enojar Si te mueres Por tormenta Ahí si me enojo A ver ¿Dónde estás? Aquí hay uno Míralo Aquí hay uno Que va corriendo Como loco Ok A ver Voy a retorcer un poquillo Ándale Que piense que Que piense que me asustó Y No sé por qué Hice eso Ok Está roto mi pana Y ahora escopetazo No Lag 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 Perfecto Deleteamos Nos bajaron un poquito De vida Pero mira No pasa nada No pasa nada Nos cubrimos con un arbolito Ahorita Recargamos 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 Charlie Perfecto Y voy a tener que agarrar Un poquito de altura Saben No me gusta estar en esta posición De abajo Vámonos para arriba Un poquillo 11 kills Nos ponemos Los dos de vida Que nos quitó la tormenta Recargamos el sniper Y ya agarramos un poquito de altura Voy a salir por aquí atrás A ver Si yo creo que si voy a salir Por aquí atrás A ver A ver A ver Para asegurarme De que no voy a tener Nadie campeándome la espalda Saben Principalmente por eso No porque quiera caminar más No porque quiera dar más vueltas Sino porque no quiero Tener a alguien Campeándome la espalda Aún así Existe la posibilidad De que haya algún ratillo por ahí Íralo Me quieren sniper Me quieren sniper Pero es que no supe de dónde Creo que es de acá De la izquierda No ¿De dónde es? Bueno yo sé que tengo men aquí Madre de amor hermoso gente Se me está atrabando la palanca Espérame Voy a tener que aplicar Voy a tener que aplicar La 3312 Soplarle al Joy Con gente A media partida ¿Qué rollo? ¿Jalará o no jalará? A ver Siento que los veo al revés Ay, ay, ay Algo 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 cambió gente Algo cambió dentro del Oxxo No gente No Vámonos Vámonos Charly 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 Métele nitro Te me mueres papi Te me mueres Te me mueres No le puseas al Charly así Por favor no La próxima vez Con más respeto ¿Ok? La próxima vez Te me informas bien A quién le puseas Vamos a ponernos aquí Ay, no puede ser Aquí Ay, no puede ser Ay, no puede ser gente Es que por acomodar la cámara Loco Por querer acomodar la cámara Porque estaba todo hecho un caos Ah, no pude No pude verlo No pude verlo No me dio tiempo de reacción Loco Pero miren gente Nos llevamos 12 kills Bastante buenas Bastante decentes Una partida Muy buena Con la skin De Wolverine Wolverine 0 Recuerden Importantísimo gente Colocar código el Charly Aunque no vayan a comprar nada De esa manera me ayudan bastante Recuerden comentar Aquí abajito Bueno, el código El mejor código que existe Y su ID Muchísima suerte Muchísimas gracias Por su like Por suscribirse Y ahora sí gente Sin más por el momento Nos vemos en el siguiente video Bandita Chao